Hoy damos inicio a un nuevo taller que es manicuría de pies y manos con Anaí Pereira, la profesora. Muy buena convocatoria, hay 40 inscriptos hasta ayer, había 40 inscriptos, así que comienza hoy de 14 a 15 horas acá en la sede. También el taller de peinado martes y jueves de 14 a 15.30 con Mónica. Y bueno, también comentarles de que tenemos un taller de consumos problemáticos. Entonces, Ismael creo que había estado comentando algo. Está abocado, bueno, a todas esas personas que tengan problemas con consumos, adicciones de todo tipo. No generalizamos en uno o dos nada más, sabemos que es abarcativo ese tema. Así que eso está los días martes de 17.30 a 19.30 acá en la sede también. Con apoyatura desde salud, por la parte de las iglesias también, iglesias católicas, evangélicas. Así que bueno, es un lindo taller. Quien desee venir, puede venir. Es un taller, una charla que se da y ahí se ve según la necesidad de la persona. Qué requieren y bueno, ellos los van guiando. Pero es un taller de escucha, así que es bienvenido. Tanto la persona como la familia, porque por ahí sabemos que afecta también mucho el entorno familiar. Así que por ahí no se anima a venir la persona con el problema en sí, pero puede venir algún familiar a solicitar ayuda. Y por último, decirles que tenemos una tómbola. Una tómbola que es a beneficio de los adultos mayores del evento que hacemos el último domingo de cada mes, que es para los adultos mayores, como ya hemos tenido actividades. Bueno, y esta tómbola, la idea es recaudar dinero para ese día y poderles brindar un espectáculo de música a nuestros adultos mayores. El numerito sale 300 pesos, el primer premio es una tostadora y el segundo un pollo con ensalada. Así que quien guste cooperar con la compra de un número, lo pueden hacer. Está la tómbola en WhatsApp, en Facebook y si no, bueno, acercarse a la sede no hay problema. Contamos con Mercado Pago también, nos han preguntado. Así que, bueno, esas serían más o menos las actividades que tenemos por ahora acá en la sede. Bueno, volvemos a repetir entonces la invitación abierta a todos los chicos para los festejos del Día del Niño acá en el barrio Aloparro. Así es, el día domingo 14 de agosto, a partir de las 15 horas, pueden acercarse a disfrutar del día que vamos a comenzar con chocolates, con juegos. Así es que sean todos bienvenidos del barrio o no, estamos a disposición.